Antes de comenzar con el tema del video tengo que darles las gracias porque el canal ya llegó a los 10.000 suscriptores y todo gracias a ustedes. Siendo honestos era una meta que jamás había pensado llegar, pero todo gracias a ustedes por apoyar cada video que he subido al canal. Así que 10.000 gracias a los 10.000 suscriptores por ver el crecimiento de este canal, de verdad se los agradezco. A continuación la intro del canal. Hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición para el canal. El 2022 se viene con grandes estrenos, películas que no pudieron estrenarse este 2021 por obvias razones. El siguiente año vienen secuelas de sagas famosas, películas de superhéroes, así como de grandes estudios de animación. Así que repasemos la lista de las 22 películas más esperadas del 2022. Número 1. Para empezar el año fuerte tendremos la nueva película de Scream. La sinopsis oficial que ha salido anuncia lo siguiente. Una mujer regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo unos crímenes atroces. Los fans más acérrimos de la saga verán muchas similitudes con la trama de Scream 4 que nos presentaba Sidney Prescott regresando a Whittsburg, donde un nuevo Ghostface atacaba a una nueva generación de adolescentes. Después de casi 11 años tenemos una secuela de esta saga, Scream 5 llega a salas de cine el 14 de enero de 2022. Anótalo en tu calendario cinéfilo. Número 2. Morbius. El director Daniel Espinosa se encarga de la historia ambientada en el universo de Spider-Man que está creando Sony. Centrada en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, Jared Leto se meterá en la piel de este vampiro en esta cinta de ciencia ficción y terror. Su estreno está programado para el 28 de enero de 2022. 3. Moonfall. En la nueva película de ciencia ficción de acción y desastre que prepara Roland Emmerich, director de la conocida película Día de la Independencia, en esta nueva historia es la luna la que corre peligro. Como su propio nombre indica, Halle Berry y Patrick Wilson están a la cabeza de este reparto. Su estreno está previsto para el 4 de febrero de 2022. Número 4. Uncharted. Tom Holland no solo es Spider-Man. Son muchos los que quieren ver a Tom desarrollar facultades en la adaptación de la popular franquicia de videojuegos. Una responsabilidad que Holland compartirá con un reparto estelar en el que destacan los nombres de Mark Wahlberg y Antonio Banderas y que parte del desafío de ser fiel a la saga de videojuegos a través de la visión tras las cámaras de Ruben Fischer. Director de las dos películas de Venom y las dos entregas de Zombieland. Uncharted llega a cines el 11 de febrero de 2022. Número 5. The Batman. Sin duda, uno de los títulos más esperados desde que se anunció y que tiene muchas dudas y a la vez expectativas por parte del fandom y del público debido a que se trata de una versión totalmente diferente de Batman y más por el actor Robert Pattinson. Después de varios retrasos, finalmente tendremos que esperar hasta marzo para ver lo que ha preparado Matt Reeves. The Batman se estrenará el 4 de marzo de 2022. Número 6. Sonic 2. La primera parte tuvo una buena aceptación por el público en general. Además, fue uno de los últimos éxitos en taquilla antes de que el mundo experimentara la crisis por la pandemia. Era de esperar que el arizo azul volviera con más aventuras. Sonic 2 estará en cines el 8 de abril de 2022. Número 7. Animales Fantásticos 3. Los secretos de Dumbledore. El universo de Harry Potter tiene cita en 2022. Matt Mickelson suma un villano más a su carrera sustituyendo a Deep como el nuevo Grindelwald. El estreno será el 15 de abril de 2022. Número 8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En esta secuela de Strange, se explorará más a profundidad el multiverso. Sam Raimi vuelve a dirigir una historia de Marvel. ¿Qué nos deparará en esta segunda parte? De momento, Benedict Cumberbatch volverá a estar acompañado por Benedict Wong, Richard McAdams y Elizabeth Olsen en el papel de Wanda Maximoff, que se rumorea fuerte, será una fuerza antagónica en la película. Esta locura multiversal llegará el 6 de mayo de 2022. Número 9. Top Gun Maverick. Es una de las películas más esperadas por el público. 30 años después de la primera parte, Tom Cruise retoma el vuelo del papel que le llevó a la fama. Su estreno está programado para el 27 de mayo de 2022. Número 10. John Wick capítulo 4. El 27 de mayo de 2022, la popular saga de acción en la que se ha visto a Keanu Reeves sigue, y en 2022 tendremos más de Wick. Esta película tiene la intención de superar a sus otras películas antecesoras. Número 11. Jurassic World Dominion. El próximo 10 de junio de 2022, llegará a los cines de todo el mundo el esperado cierre de la segunda trilogía de Parque Jurásico, con Jurassic World Dominion. Una de las películas más esperadas de la próxima temporada. Número 12. Last Year. La película nos contará la historia del hombre que dio origen al muñeco. Chris Evans prestará su voz al protagonista de esta nueva historia, quien ha estado involucrado desde el inicio de la producción para perfeccionar la voz del personaje. Está programada para el 17 de junio de 2022. Número 13. Minions. El origen de Gru. En los años 70, Gru crece siendo un gran admirador de los salvajes 6, un super grupo de villanos, para demostrarles que puede ser malvado. Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda. Por suerte, contará con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. En esta entrega abordaremos más el pasado del villano favorito. Su llegada a cines será el 1 de julio de 2022. Número 14. Thor. Amor y Trueno. La cuarta entrega de Thor contará con Lady Thor como acompañante, el personaje al que dará vida a Natalie Portman. El villano será el mismísimo Christian Bale, actor que interpretó al Caballero de la Noche en la trilogía de Nolan. En Marvel, él será el villano Gore, el cazador de dioses. Su estreno está programado para el 8 de julio de 2022. Número 15. Black Adam. Después de tantos años de espera por esta adaptación, Dwayne Johnson, alias La Roca, interpretará Black Adam, nueva película del universo de DC. El estreno será el 29 de julio de 2022. Número 16. Misión Imposible 7. Tom Cruise continúa con las Misiones Imposibles y nos ofrecerá su título pendiente. Su rodaje se ha pausado varias veces por la pandemia. Sin embargo, eso no detuvo a la séptima entrega de la famosa saga. Con todo el elenco que conocemos y con nuevas adiciones como Hailey Adwell o Pong Clementeff, llega a las carteleras el 30 de septiembre de 2022. Número 17. Spider-Man Across the Spider-Verse. Secuela de Hinto de Spider-Verse. Una esperada secuela que nos traerá de nuevo a Miles Morales y también más versiones de Spider-Man del multiverso araña. Anota su fecha de estreno en tu calendario. Será el 7 de octubre de 2022. Número 18. The Flash. Es irónico que la película del velocista Escarlata se haya demorado tanto en concretarse. Y claro, sumémosle que la pandemia la atrasó más. Pero lo bueno es que se logró llevar a cabo dicha producción. Protagonizado por Ezra Miller y dirigida por Andrés Muschietti, se estrenará el 4 de noviembre de 2022. Número 19. Black Panther Wakanda Forever. Es un reto para Marvel hacer esta secuela sin el actor Chadwick Boseman quien interpretó en vida a T'Challa. ¿Qué mejor nombre para la segunda parte que Wakanda Forever? Según Kevin Feige, será una película de la que Boseman se sentiría orgulloso, haciendo que esta entrega honre la memoria del actor. Su estreno está previsto para el 11 de noviembre de 2022. Número 20. Avatar 2. Jake Zully y Nightiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece. Regresamos al 3D, ya la nueva proeza de James Cameron y todavía quedan 3 películas más. Y contará con un presupuesto de 250 millones de dólares. Llegarán navidades el 16 de diciembre de 2022. Número 21. Aquaman 2. Aquaman y el reino perdido, tal y como dijo James Wan que se llamaría, llegará a finales de año para ofrecer nuevas aventuras de Arthur Curry como el rey de Atlantis. Estrena el 16 de diciembre de 2022. Y así llegamos a la última película de la lista, Super Mario Bros. Sonic tendrá competencia en cines y Lumination Entertainment produce la cinta basada en la famosa franquicia de videojuegos de Super Mario Bros. de Nintendo. Su fecha de estreno está para el 23 de diciembre de 2022. Escribe en los comentarios cuál de estas películas esperas más. Si te ha gustado el video, déjame tu like, comenta, comparte. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo video. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.